Por este tema nos vamos de último minuto al Palacio Federal Legislativo. Así es, Barrio, un saludo para ti y para todas las personas que a esta hora están en sintonía de venezolana de televisión. El contacto lo establecemos en el Salón Francisco de Miranda del Palacio Federal Legislativo, donde a esta hora el presidente de la Asamblea Nacional, doctor Jorge Rodríguez, sostiene un importante encuentro con medios de comunicación nacional e internacional para abordar temas de interés nacional. Escuchemos. Muy buenas tardes a todas y a todos. Agradezco a los medios de comunicación estar aquí hoy acompañándonos en esta comparecencia ante la prensa de Venezuela y de corresponsales extranjeros, porque es absolutamente imprescindible que compartamos con ustedes algunos pocos elementos de los muchos que existen para comprobar la existencia de un fraude descomunal perpetrado el pasado día domingo. ¿A los efectos de qué? A los efectos de volver, en este caso en la segunda temporada, a entronizar el expediente de la autoproclamación, en este caso el autoproclamado o la autoproclamada segunda parte. Los mismos que en el año 19 pusieron a un imbécil a autojuramentarse en la plaza Alfredo Sadel de las Mercedes en el municipio Baruta, los mismos que violaron esta constitución en todos los artículos referidos a la voluntad popular que se ejerce de manera directa por la vía del voto, los mismos que montaron una pantomima para permitir que nos robaran nuestros activos en el extranjero, para permitir que nos bloquearan nuestras costas, para impedir que pudiéramos producir y exportar petróleo, para impedir que Venezuela pudiera tener una vida normal, los mismos que montaron ese tinglado para que pudiera la administración de Donald Trump agredir de manera brutal a todo el pueblo de Venezuela, a todas sus mujeres, a todos sus hombres, a todas sus niñas, a todos sus niños. Una especie de castigo colectivo que está completamente proscrito en todas las normas del derecho internacional. Pues esos mismos, ahora con un maquillaje diferente, porque así son las administraciones demócratas en los Estados Unidos de América, esos mismos se lanzaron la autoproclamación 2 por la vía de una pantomima, de una farsa, de una estafa gigantesca. Yo quisiera pedir perdón porque quizás me tenga que referir algunos términos técnicos relacionados con los eventos electorales, pero ahí está claramente establecida la prueba del gigantesco fraude. Y ya se veía venir. Ahora se explica por qué la autodenominada Comisión Nacional de Primaria no aceptó el concurso del Consejo Nacional Electoral para realizar ese evento. Por la sencilla razón de que si lo hubiera organizado el Consejo Nacional Electoral, eso hubiera sido una elección. Lo que ocurrió este pasado día domingo no fue una elección. Fue una farsa, fue una estafa. Una elección tiene una cantidad de elementos que tienen que respetarse para que la elección pueda ser verificable, pueda ser justa, pueda ser libre. Se la pasan hablando de eso. Y firmamos un documento, un acuerdo en Bridgeton, capital de Barbados, para que se garantice, como siempre garantiza el sistema electoral venezolano, que las elecciones sean justas, sean libres, sean verificables. Esto no solamente no es verificable lo que pasó el domingo, no hay manera de verificarlo, sino que no fue ni siquiera una elección. Una elección pasa porque todos los votantes sepan si están o no debidamente registrados. Eso no se respetó, eso no se cumplió. Una elección pasa porque un votante sepa dónde debe ir a votar y se le deben brindar todas las facilidades para que pueda acudir a su centro de votación y pueda ejercer de manera libre, voluntaria, el voto. Eso no pasó. Hicieron dos cosas. Nuclearon lo ya nucleado, dos días antes. Tenían centro nucleado y después volvieron a nuclear. Y establecieron un promedio, escuchen bien esto, el número de votantes por cada centro de votación, de cada uno de los casi, de los poco más de 3 mil centros de votación, llegó a ser de 11 mil votantes por centro de votación. Eso es con el objeto de garantizar tener un tumulto, era lo que ellos esperaban, un tumulto de personas para que entonces tomar la foto y poder montar la farsa. Pero garantizarle el voto a esas 11 mil personas por cada centro de votación, completamente imposible. Al nuclear los centros de votación y al colocar los centros de votación en unos lugares tan absurdos, asombrosamente absurdos, como casas de familia. Habían centros de votación en baños, de residencias familiares, supuestos centros de votación. Y aquí hay el segundo elemento del fraude, el tercer elemento del fraude. El primero, nadie sabía si estaba registrado o no y dónde votaba. El segundo, nadie sabía dónde le correspondía su centro de votación. Y dos días antes, las pocas personas que pudieron saber dónde votaban le cambiaron el centro de votación. La tercera cosa es que había quien sí sabía dónde estaban los centros de votación. Se llama una empresa de estafa llamada Sumate, que tiene amplia experiencia en estafas electorales y de otro tipo en Venezuela. Ahora, imagínense ustedes, si hubiera una elección en Venezuela con 10 candidatos y un candidato a una gobernación, por ejemplo. Hay 10 candidatos y un candidato es chavista. Y quien organiza la elección para los 10 candidatos es el vicepresidente electoral del Partido Socialista Unido de Venezuela, Jorge Rodríguez. Y Jorge Rodríguez jamás haríamos algo así, porque somos muy respetuosos de la voluntad del pueblo. Y Jorge Rodríguez agarra y empieza a mover centros de votación, empieza a inventar centros de votación y nada más le dice al candidato chavista dónde están los centros de votación. Imagínense cómo quedarían los otros candidatos. Imagínense lo que dirían los organismos internacionales, la misión de observación electoral de la Unión Europea, lo que diría el centro Carter. Exactamente eso fue lo que pasó. Una empresa que le pertenece a la señora María Corina Machado, que se llama Súmate, ojalá los periodistas acusiosos puedan buscar. Yo recuerdo que en el año 2004, creo que fue entre febrero y marzo del 2004, esa misma empresa Súmate fue la que organizó las llamadas recolecciones de firmas. ¿Se acuerdan de eso? Y las firmas planas. Nosotros mostramos, ojalá lo podamos conseguir en ese video, lo voy a seguir buscando. Nosotros mostramos en una ciudad llamada El Tigre, del estado de Anzuategui, cómo Súmate puso a una sola persona a firmar 768 veces y lo demostramos porque esa persona puso 768 veces sus huellas dactilar en las planillas. Imagínense cómo le habrá quedado la huella dactilar a ese pobre hombre. Unos ladrones, unos estafadores, desde siempre lo han sido. No solamente fueron firmas planas, fueron huellas planas también, rellenaban con la huella dactilar de una sola persona los firmantes del Tigre Estado Anzuategui. Y así lo hicieron y así lo siguieron haciendo porque a ellos no les importa la elección ni la voluntad popular. Les importa la pantomima para poder entronizar la autoproclamación 2 y volver otra vez al expediente de la violencia. El otro elemento relacionado con cómo debe ser una elección es que además de que pusieron tantos votantes porque ellos esperaban las fotos de grandes tumultos que nunca aparecieron. Se lanzaron la operación Morrocoy y retardaban las colas. Ponían a unas personas que ya habían supuestamente votado a volver a hacer la cola. Volvía a votar, volvía a hacer la cola. Es decir, no se garantizó el principio universal de una elección que es un elector, un voto. En Venezuela, ¿cómo se garantiza eso? En una elección natural. Porque hay una captagüella que determina quién es realmente el elector que va a sufragar y también está la tinta indeleble. Las oposiciones se cansan de pedir la tinta indeleble para las elecciones y les hemos dicho muchísimas veces que solamente con la identificación biométrica de la huella es suficiente. Pero como ellos lo pidieron, nosotros dijimos, sí, no hay ningún problema. Y colocamos en las elecciones alcaldes y gobernadores del año 21, la tinta indeleble. Aquí no solamente no había tinta indeleble, no había captagüella, no presentaban las evidentidades, sino que una persona podía ir y podía votar varias veces en un centro de votación. Y de allí se iba a otro centro de votación y podía votar varias veces. Y de allí a otro y podía votar varias veces. No se garantizó ni remotamente el principio universal de que un elector, un voto. Y los dejaban allí, en el centro de votación, en busca de la foto. Incluso retardaron el tiempo de votación. Que, por cierto, anótense eso allí. En un sistema tan rápido, tan eficiente, automatizado como el sistema electoral venezolano, el tiempo promedio de votación con flujo continuo, es decir, con las personas, desde que se abre el centro de votación a las 6 de la mañana hasta que se cierra a las 6 de la tarde, apareciendo de manera continua, lo que se llama en teoría de cola, un flujo continuo de personas, en este caso de votantes. Es de dos minutos o poco más de dos minutos. Aquí vamos a demostrar, con los números de los estafadores de la llamada comisión de primaria, lo vamos a demostrar, que para que esos números puedan ser verdad, lo de los supuestos boletines que ellos han presentado, el tiempo de votación llega a menos de un minuto por votante. Explíquenme ustedes cómo se puede, en una cola de un centro de votación que tiene 11 mil votantes registrados, 11 mil, llegar y en 46 segundos, en 50 segundos, presentar la cédula, buscarse en el cuaderno de 11 mil nombres, con 11 mil números de cédula, entrar, recibir el supuesto boletín electoral, colocar el voto, depositarlo, firmar el cuaderno, porque me imagino que firmaron el cuaderno, o no lo firmaron. Si no firmaron el cuaderno, es la tercera violación del principio universal de un elector un voto. Y luego vamos a hablar de ese grave delito que se cometió. Luego vamos a hablar de eso. Porque si eso no es así, si no permitieron que la gente firmara en el cuaderno, ¿cómo certificas tú quién fue a votar y quién no fue a votar? ¿Cómo certificas tú cuántos fueron a votar y cuántos no fueron a votar? Luego la elección, al terminar la elección, tiene que haber un escrutinio, un escrutinio eficiente, un escrutinio real, un escrutinio donde todos los testigos participen, un escrutinio donde no se roben las bolsas y las arrojen como pasó en la ciudad de Mérida, un escrutinio donde la gente diga, bueno, estos son los votos que saqué, estos son los voticos que yo saqué. Los escrutinios son, no sé si los vieron, ni en la elección de un centro de estudiantes en el liceo donde yo estudié, ponían los palitos esos, los cuadritos con los palitos, como los vi yo en unos centros de votación. Yo dije, y la tecnología, asúmate, le dio para eso. El escrutinio es un elemento donde todas las personas pueden estar allí y deben estar allí y certificar que eso pasó y luego certificar que el resultado que está colocado en el acta es exactamente la que corresponde a los votos. Miren cómo totalizaban. ¿Pueden mostrar el video de cómo totalizaban? Miren cómo totalizaban. 1, 3, 4, 10, 18 1, 3, 4, 18 6, 7, 14 Dime 14 y 3 3, 48 Ya voy, ya voy, ya voy 1, 3, 4, 10, 18 9, 8 9, 8, 17 Sí, 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 está bien Lo que pasa es todo Ya Ya Así totalizaron Y eso es la totalización de la mesa Después empieza Ahí estaba lo que podríamos determinar el fraude local El fraude en la mesa de votación que es el voto múltiple que es que solamente sabían a dónde podían ir a votar los votantes de súmate Los votantes de Prosperi o del Pino o del otro o del otro no sabían dónde votar Sabían los votantes de súmate a dónde tenían que ir a votar y les decían tú vas para acá tú vas para acá Que no se haya preservado el principio de un elector un voto Eso ya se anula cualquier elección Si se demuestra en una elección que las personas han votado en varias oportunidades eso ya anula por completo la elección Imagínense lo que pasó aquí Imagínense el escrutinio que acabamos de mostrar Pero eso es poco para lo que pasó después Lo que pasó después es que se llena el acta Acta mata voto Y después que se llena esa acta en cada mesa supuestamente hicieron una totalización que todavía supuestamente no ha terminado Y digo supuestamente porque vamos a demostrar que eso es completamente falso Supuestamente hicieron una totalización con un acta que es lo que están intentando engañar a la gente Recordemos un poquito cómo es la cosa Ellos supuestamente tenían 3.010 centros de votación se los aceptamos con 5.184 mesas de votación donde habían nucleado a 21 casi 21 millones de venezolanas Es decir la infraestructura electoral que ellos instalaron era supuestamente supuestamente porque después vamos a mostrar que también eso es mentira era el 21% de la infraestructura electoral del Consejo Nacional Electoral en cuanto a locales no en cuanto a las máquinas de votación a que en el CNE en las elecciones organizadas por el CNE son máximo 600 electores por cada máquina y usted va a su mesa y ahí hay un listado de 600 votantes en el cuaderno de votación y usted se busca y llega este soy yo muestra la cédula y va y pasa a la máquina de votación y de manera casi inmediata puedes votar aquí no era así aquí te buscaban en un cuaderno de 11 mil personas y entonces ahí te buscaban te conseguían cuando te conseguían entonces tú podías ir a depositar tu voto muchos de esos sitios los votos eran supervisados en muchos sitios yo vi videos de personas entrando acompañadas a el sitio para sufragar otra barbaridad más ahora miren esto fíjense en el CNE hay es decir en Venezuela cuando se organiza una elección normal de las mejores del mundo y el domingo quedó demostrado le digo a mi amigo el doctor Gerardo Blay si ustedes quieren hacer unos electorales se audita el software de operación de las elecciones se audita el acta puesta a cero se audita la capacidad logística de instalación de las mesas de votación se audita el proceso electoral porque todos los testigos ven cuando arranca el proceso electoral que la máquina arrancó en cero se audita todo el proceso electoral durante todo el tiempo si hay alguna eventualidad tiene que ser reportada y después de la elección se imprime el acta que es compartida por todos y esa es una auditoría se transmite y eso es otra auditoría se totaliza y eso es otra auditoría y además se cuenta el 54% del total de los votos eso si es una elección pero aquí ellos supuestamente instalaron 3.010 centros de votación pero resulta que como ya sabíamos que venían con la con la farsa como ya sabíamos que el supuesto doctor casal y digo supuesto porque ha cometido un delito es una verdadera pillería lo que hicieron el pasado domingo ese señor andaba diciendo por allí yo lo escuché que es que esa hija decía que iban a participar 3 millones de votantes que los encuestadores decían que la participación era de 3 millones de votantes de estos 3.010 centros de votación que tenían entre 7.000 y 11.000 votantes cada uno solamente instalaron el 73.7% de los centros de votación porque como sabíamos que venían con el robo pusimos una persona en cada uno de los centros de votación y contamos uno por uno minuto por minuto hora por hora los contamos porque sabíamos con lo que venían la capacidad instalada la capacidad real a dos minutos a dos minutos por voto desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde votando 60 electores perdón 30 electores por hora la capacidad instalada no llegaba al millón de votantes hay quienes dicen que no que la capacidad si daba para un millón doscientos mil votantes lo están diciendo los partidos ahorita adentro que saben que es imposible esa barbaridad que está diciendo Casal de dos millones y medio donde sacaste tú eso bárbaro ladrón farsante son 860 mil máximo la capacidad instalada que tenía esa pantomima del pasado día domingo tanto es verdad que estuvimos en todos los centros de votación tanto es verdad que aquí está la curva de los centros de votación de Venezuela de los supuestos centros de votación del pasado domingo discriminada por centros de votación con afluencia baja con centros de votación con afluencia media y centros de votación con afluencia alta fíjense que los centros de votación con afluencia alta y cuando llamamos afluencia alta era un pequeño tumulto que lo provocaron de manera artificial porque si en cada centro se hubieran presentado como dicen ellos los 11 mil personas imagínense 11 mil personas reunidas alrededor de un de un toldo con una mesa y una silla no fue así les voy a poner un pequeño ejemplo para no cansarlo en Caracas y La Guaira a las 11 de la mañana 12% de los centros tenían afluencia alta eso es un pequeño tumulto ahí alrededor de la mesa 9% tenía afluencia media y 78% tenía afluencia baja y cuando decimos afluencia baja es realmente desérticos luego aumentó un poquito en la tarde a las 2 de la tarde alta 14% media y 17% baja 68% a las 2 de la tarde que fue el pico esa es otra cosa la elección la elección la supuesta elección no duró no duró entre 6 de la mañana como pasa en Venezuela en una elección normal hasta las 6 de la tarde no la elección arrancó como a las 10 de la mañana y se vino abajo a las 2 y media de la tarde es la verdad pueden tener la foto de 1, 2, 3 centros de votación con gentecita votando pero esa elección no duró más de 4 horas aún así le estamos aceptando que se votó de 6 de la mañana a 4 de la tarde de manera continua con 2 minutos por elector máximo estos fueron los que votaron máximo máximo 598 mil 350 personas y aquí aparece un verdadero delito un delito porque ellos están inflando el número en más de 2 millones de personas es decir que están usurpando la identidad de 2 millones de venezolanos y venezolanas es decir que están usurpando la voluntad de 2 millones de venezolanos y venezolanas yo puedo preguntar aquí no lo voy a hacer por supuesto si alguien fue a votar y yo estoy seguro que la gran mayoría me va a decir no, yo no fui a votar porque 598 mil personas es cerca del 3% del registro electoral de Venezuela el 3% el 3 el 3% menos de los que votaron por Rosales en Zulia votaron por un candidato u otra candidata en esta elección el 3% yo podría preguntar aquí la gran mayoría me va a decir no, yo no fui a votar pero es posible que a ti camarógrafo como estás te hayan usurpado la identidad y que alguien haya puesto tu nombre en un cuadro de votación y haya dicho que tú votaste y eso es un delito o que ustedes periodistas quizás algunos de ustedes sí votaron pero que ustedes periodistas dijeron no, yo no fui a votar yo no me sentí motivado para ir a votar pero resulta ocurre y acontece que es posible que te hayan usurpado la identidad que te hayan robado la identidad y eso es un delito en Venezuela y en cualquier parte del mundo y hayan votado por ti o hayan puesto tu nombre sin tu autorización sin tu consentimiento y también es un robo de la voluntad porque no hay manera de sostener eso no hay manera de sostener ese número no hay forma es un verdadero es un verdadero desastre porque hasta para robar lo hacen mal hasta para robarse una elección lo hacen de una manera tan chapucera como esto miren aquí hay muchos números pero síganme un poquito con esto estos son los boletines de los pillos estos de la comisión de primaria que ya sabían lo que iban a hacer que ya le habían dado el número que ya tenían los boletines y que además a estas alturas al día de hoy martes a la una y veinticuatro de la tarde al día de hoy todavía no han podido contar los supuestos votos no hayan como hacer ojalá los periodistas puedan reseñar lo que están diciendo los partidos del G3 ahorita lo que está diciendo Primero Justicia lo que está diciendo Un Nuevo Tiempo lo que está diciendo ese espectro llamado Ramos Ayub porque así apareció lo que están diciendo dicen que es imposible sostener dos millones de votos lo están diciendo si los periodistas hurgaran un poquito más encontrarían la verdad los partidos están diciendo que ellos tuvieron también igual que nosotros tuvieron sus plataformas de evaluación de la supuesta elección algunos dicen que participó un millón otros dicen que participaron 700 otros dicen que participaron 600 nosotros decimos que son 598 mil contados uno por uno pusimos una persona en cada centro de votación porque sabíamos que Casal iba directo a robarse eso junto a Súmate porque Casal pusilánime como es le entregó a una organización político partidista estafadora llamada Súmate le entregó la supuesta elección primaria imaginemos que entonces en Venezuela las elecciones se hagan así pues que cada partido apunta sus centros de votación sus máquinas y cada partido después da el resultado que le dé la gana dar imagínense si eso puede arrojar un resultado cierto pero esto que está aquí que son muchos números lo admito pero es muy interesante porque estos son los boletines de los delincuentes los boletines no son inventos ni proyecciones ni análisis son los boletines fíjense en el primer boletín correspondiente al 26,06% o sea 1338 mesas supuestamente sufragaron 601 mil 110 electores supuestamente si usted proyecta estos 601 mil al 100% es facilito es una operación de porcentaje le da más de 2 millones y medio de electores pero si usted proyecta estas 1338 mesas al 100% aquí dice que es el 26,06% de las mesas si la proyectas al 100% le da 5 mil 132 mesas es decir que ahí votaron unos émulos de Flash Gordon porque votaron 449 electores por hora es decir 56 segundos por voto por votante en el primer boletín o sea que en 56 segundos tú llegaste entregaste tu cédula te la buscaron en un libraco como los de Harry Potter de Hogwarts te buscaron en un libraco donde hay 11 mil nombres te consiguieron te dijeron vaya fuiste votaste depositaste en la caja viniste firmaste en 56 segundos delincuentes vale increíble luego en el segundo boletín que es lo único que han publicado ellos dicen que votaron un millón 591 mil 504 electores o sea el 69,68% de las mesas y dicen aquí estamos contando 3 mil 331 mesas si usted dice que el 69,68% son 3 mil 331 y saca cuánto es el 100% de las mesas es decir el total de mesas no es un número relativo es un número real tiene que ser un total X de mesas les dio 5 mil 149 mesas ¿cómo ocurre? que en el primer boletín las mesas son 5 mil 132 el 100% de las mesas pero en el segundo boletín el 100% de las mesas son 5 mil 149 ¿cómo pasa eso? ¿de dónde salieron las 17 mesas adicionales? si el 100% según el primer boletín es 5 mil 132 entonces el segundo boletín 5 mil 149 aumentaron las mesas como a los gremlins le echaron agüita y crecieron ¿cómo pasa eso? y voy más aún en el segundo boletín en el primero batieron récord de velocidad con 56 segundos por votante pero en el segundo 60 es decir menos de un minuto menos de o sea 62 electores por hora es decir tardaron menos de un minuto en ejercer el supuesto derecho al voto y no los quiero aburrir porque si usted resta los números del segundo boletín con los números del primer boletín le da otro número diferente de mesas y además le da mucho más rápido se acerca 40 segundos por votante una cosa loca ahora explíquenme ustedes si todos estos números que estamos mostrando es si hubo un flujo continuo de votantes a dos minutos por votante en el 100% de las mesas explíquenme ustedes esto y esto y esto ¿dónde están aquí los 500 votantes por centro de votación que tenían que haber votado para poder lograr esos números que estos pillos expresaron y esto y esto mire hay un periodista que es muy 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 opositor quizá no lo no sea no lo favorezca mucho que yo diga que es mi amigo pero es mi amigo Eugenio Martínez lo conozco desde el año 2003 cuando estábamos en el CNE yo estaba en el CNE y él era el corresponsal del diario El Universal para el CNE Eugenio a la una de la tarde publicó este post en ex las proyecciones de participación independientes que existen sobre la primaria solo dentro de Venezuela sugieren que en caso que se mantenga el flujo actual de votantes pudiese movilizarse entre 6 y 8% del registro electoral a las 12 y 58 de la tarde eso da un millón doscientos mil votantes máximo y él lo publica a la una de la tarde y esta elección se murió a las dos y media se murió en todo el país pues quedaron por supuesto quedaron las fotos las fotos y las fotos y la gente dando vuelta alrededor de su centro de votación pero pasó algo pasame mi teléfono aquí está mi teléfono cuando él lo publicó en el transcurso del evento fraudulento pero cuando Casal publicó el primer boletín Eugenio publica Casal el primer boletín fraudulento y Eugenio fijó el post uno fija un post cuando quiere dar la importancia o cuando quiere mandar un mensaje él lo fijó es decir el post más importante un mensaje yo lo entendí aquí está diciendo Eugenio Martínez que máximo un millón doscientos mil personas máximo y no ni siquiera es ni siquiera es porque lo que estaba acantado es autoproclamación dos los gringos presionando no sé por qué porque ya les demostramos que con nosotros eso no funciona pero presionando mintiendo cartelizaron a todos los partidos usted vea esos espectros ayer porque esa es otra de las operaciones que se que se planificó el exterminio del G3 como hizo Guaidó en el 19 que los convirtió en perro faldero a acción democrática a primera justicia a un nuevo tiempo perro faldero a cambio de migaja ahorita igual los obligaron a mentir que bárbaro los obligaron incluso ellos tienen sus números esos partidos tienen sus números y los obligaron a mentir los obligaron a sacrificar a sus candidatos a un joven dirigente del partido de Ramos Ayub lo obligaron lo sacrificaron como si fueran una cosa que asco lo sacrificaron no les importó les dieron una orden y la tienen que cumplir a pesar de que ellos tienen los números sean valientes busquen donde sea algún tipo de hormona androgénica llamada testosterona y muestren la verdad aunque sea una sola vez porque ustedes saben lo que viene lo que van a intentar hacer con esa autoproclamación dos ustedes saben que es la violencia otra vez la que van a intentar y no se lo vamos a permitir no se lo vamos a permitir en aras de este acuerdo que firmamos hace una semana en Barbados con esos mismos que hoy están mintiendo nosotros vamos a solicitar de inmediato que la comisión de verificación de los acuerdos de Barbados se reúna está conformada por el doctor Gerardo Blay y mi persona conjuntamente con un representante de los facilitadores para evaluar esta situación porque el punto cuarto del acuerdo llamado acuerdo parcial sobre la promoción de derechos políticos y garantías electorales para todos dice las partes procurarán que las condiciones electorales a las que hace referencia este acuerdo las condiciones electorales son auditoría del registro auditoría de los votos conteo de los votos un elector un voto que haya las 18 auditorías que ya se las referí no quiero cansarlos más con eso que haya observación internacional que se respeten los resultados que los resultados sean compartidos por todos ellos firmaron esto las partes procurarán que las condiciones electorales a las que hace referencia este acuerdo sean igualmente aplicables para el resto de los procesos electorales repito las partes procurarán que las condiciones electorales a las que hace referencia este acuerdo sean igualmente aplicables para el resto de los procesos electorales que corresponda desarrollar vamos a convocar a la comisión de verificación porque lo que dijo el domingo no fue una elección fue otra vez un intento de llevar al país a la zozobra a la inquietud a la búsqueda de más sanciones en contra de Venezuela ese es el intento esa es la jugada que están intentando por eso estamos como hay una flagrante violación del punto cuarto de este acuerdo estamos solicitando una urgente reunión de la comisión de verificación ahora imagínense ustedes imagínense ustedes queridos periodistas queridos camarógrafos queridos técnicos que le roben la cédula o la tarjeta de crédito o la tarjeta de débito y con su tarjeta de débito van y sacan plata del cajero o compran algo eso se llama usurpación de identidad y robo dos delitos ahora imagínense que hagan eso con dos millones de personas o más ¿cómo se llama eso? el día de ayer y el día de hoy lo hizo en dos oportunidades a pesar de las presiones a las que ha sido sometido a pesar de que otra vez la serpiente fascista emerge por ejemplo al candidato Carlos Prosper y no lo dejaron sufragar no le permitieron sufragar el fascismo no se lo permitió el partido fascista suma te dijo aquí no votas tú ¿cómo puede existir una elección en la cual no le permitan a un candidato sufragar por él mismo? ¿cómo puede ser eso una elección? al secretario general de ese partido que hoy sale que ayer salió desencajado como un espectro como un verdadero espectro dando una muy triste imagen no se pudo bajar de su camioneta para votar Ramos Ayub no votó no se pudo bajar no lo dejaron porque lo iban a insultar y lo iban a humillar en público el fascismo que no deja que un candidato que no es del partido fascista sino de otro partido vote bueno a ellos los obligaron a reconocer lo que ellos saben que es mentira hacerse cómplice otra vez igual que en el año 19 pues un técnico de la comisión nacional de primaria ahí también tuvo un gazapo Eugenio Eugenio puso no este señor Rampersap no es miembro de la comisión nacional de primaria y después borró el post aquí lo tengo Eugenio aquí tengo el post y después dice el post fue borrado ya te lo busco ¿dónde está? bueno por aquí está Eugenio dice que no después corrige porque dice que sí que es el representante del partido más ante la comisión de primaria y Nelson Rampersap Eugenio era un técnico electoral de probada categoría mucho antes de que tú nacieras fue representante por muchísimos años de los partidos Movimiento de Socialismo y otros en el Consejo Supremo Electoral de la llamada Cuarta República fue el responsable de la llamada Coordinadora Democrática ante el Consejo Nacional Electoral era él y un señor que pertenecía al partido Copay que no me acuerdo cómo se llamaba porque murió lamentablemente Rampersap era el representante de la Coordinadora Democrática ante el Consejo Nacional Electoral en todo el proceso que condujo al referendo revocatorio que después confirmó el mandato del presidente Chávez el 15 de agosto del año 2004 y ahora es técnico de la Comisión de Primaria pero él no va a permitir que estén manchando su nombre con un fraude y declaró esto miren a mí me está dando como ya le dije 448 personas por mesa que fueron a votar por mesa hay una cosa una cosa que Hernando sabe de esto más que yo que se llama teoría de cola es decir una cola que va a durar ocho horas dependiendo de qué tipo de gestión vayan a hacer cuántas personas pueden votar por eso que en las mesas estándar de Venezuela la cosa está entre los 521 550 pero fíjate lo que significa que en esas 1338 mesas votaran 601 mil personas eso significa que en cada una de esas mesas votaron 448 personas y tuvimos ocho horas de votación lo que significa que votaron 56 personas por hora en otra palabra una persona cada minuto y siendo un proceso manual que siempre es más más engorroso pues uno no se puede imaginar que la cosa fue de tal naturaleza porque ellos se adelantaron de manera capciosa a decir que habían participado 2 millones de personas en el primer corte cuando tú dices que tienes el 26% de las actas de trutada y eso da 600 mil bueno si multiplicas eso por 4 entonces tienen 2 millones de 400 mil personas cosa que es falsa ahora físicamente de acuerdo a toda teoría de cola no puede ser que una votación como esta donde tú tienes que buscarte en un libro para ver si tú apareces tienes que pasar por una mesa donde te entregan la boleta tienes que ir atrás una mampara en Marcan y después tienes que colocarla en una burna y después tienes que firmar y poner tu huella eso se vaya a hacer en un minuto eso no es verdad con mucha claridad Rampersat sabe de elecciones sabe de las elecciones cuando eran manuales y sabe de las elecciones cuando afortunadamente se hicieron automatizadas porque si no esa imagen de barbarie que vimos el pasado domingo sería lo lógico de los eventos electorales en Venezuela que no es así de hecho el sistema automatizado de votación en Venezuela se empezó a considerar en la década del 80 del siglo pasado cuando no se pudieron dar resultados adecuados de alcaldes y gobernadores por la robadera de elecciones por parte de Acción Democrática y COPEI y por el expediente tenebroso de acta mataboto y por el doctor Regoxal le decían doctor Regoxal a un señor de la Junta le voy a contar este chisme de la Junta Nacional Electoral en el Consejo Supremo Electoral Regoxal es un poderoso laxante el doctor Regoxal cuando llegaban las actas a la Junta Nacional Electoral repartía café con laxante a los testigos de los otros partidos el doctor Regoxal era el testigo nacional de Acción Democrática y cuando los otros testigos salían porque tenían que salir a cumplir con una urgencia producto del Regoxal el doctor Regoxal empezaba a romper actas y de ahí viene el expediente acta mataboto para que sepan un poco de la picaresca política venezolana aquí está mira este es el post de Eugenio Martínez busca ahí donde él dice está el listado de lo que él dice estos son verdaderamente los representantes técnicos de la Comisión Nacional de Primaria tú tocas aquí este post ha sido eliminado porque realmente Nelson Rappersad que era experto electoral Eugenio mucho antes de que tú nacieras es miembro de la Comisión Técnica pero no aguanta que su nombre Nelson Rappersad tiene más de 80 años a estas alturas de su vida él que ha sido opositor a Chávez toda su vida que es opositor a Maduro de toda su vida tan opositor es a Maduro que lo pusieron de técnico de la Comisión de Primaria a estas alturas va a decir va a prestarse para un fraude además un fraude tan groseramente instalado no ahí hay otro testimonio de Rappersad vamos a ver lo que es importante el problema es que no fue que es lo que estoy diciendo no fue a votar más de 500 520 mil personas a ese evento y se está maquillando la cifra a una cifra que son inauditas porque entonces le comento la siguiente pregunta yo no dije que en una mesa de la primaria votó 478 mil personas yo dije en promedio y el promedio se saca dividiendo el número de votos que dice el doctor que se tiene acumulado entre el número de mesas eso es un millón y tanto entre 3333 mil 3331 mesas eso da 478 en promedio en cada mesa debió haberse votado por lo menos 478 pero hubo mesas donde pudieron haber votado 100 y en otras mesas debieron haber votado 800 o 1000 personas esto no es verdad a eso es lo que yo me refiero y que en un minuto para hacer el voto todos los especialistas en estadística y los planificadores saben que de acuerdo a la teoría de cola eso no es posible una sola cola para una mesa que voten ahí 500 o 600 personas eso no es verdad y eso es un engaño a la a la a la sociedad es un engaño a la sociedad dice el doctor Rampersat es un engaño a ustedes a nosotros a todos a los opositores pero es que nosotros sabemos que en Venezuela claro que hay gente de oposición y claro que hay gente que gana alcaldía y gana gobernadores y son de oposición claro que sí pero es que no había una capacidad instalada para que votaran ni siquiera un millón de personas no había la gente no sabía dónde votar menos lo del partido súmate ellos sí sabían cómo vas a decir casal esa barbaridad ni siquiera te pones de acuerdo contigo mismo para que te dé el 100% de las mesas el mismo número estás tan maquillado quedan números diferentes del 100% de las mesas no seas bárbaro lo lógico es que en las primeras horas del día la gente vote más rápido porque la gente en las elecciones normales en las elecciones verdaderas la gente se va temprano hace su cola y entonces cuando abre el centro de votación entonces el flujo de votantes se hace más rápido en este caso según Casal la gente empezó a votar más rápido a partir de las 2 de la tarde ¿cómo se explica eso? según Casal la gente votó más rápido en el segundo boletín que en el primero eso quiere decir que la gente de los sitios remotos o de los sitios con centros electorales vacíos tuvieron un flujo mayor que los que votaron en los centros de votación donde hubo más afluencia ¿cómo se explica eso? nada se explica por la conformación de un delito gravísimo engañando a todo el mundo porque esa foto la necesitaban los gringos retardando las colas haciendo todas las barbaridades que hicieron pero además tuvieron el descaro de robarle la identidad a 2 millones o más de 2 millones de venezolanos y venezolanos eso no puede quedar así eso no puede quedar así tienen que darse las investigaciones necesarias para que ya está demostrado el fraude para que se certifique por ejemplo ¿dónde están las actas de cada mesa? porque tú puedes maquillar Casal tú puedes maquillar una cifra tú puedes maquillar una cosa y aún así nos dimos cuenta todo el mundo se dio cuenta en los boletines pero como pasa en el Consejo Nacional Electoral todas las actas van a la Junta Nacional Electoral y ahí quedan en resguardo y si alguien quiere impugnar póngase usted que un candidato quiere impugnar ese candidato tendría derecho a acceder a esas actas si un órgano de jurisprudencia venezolana solicita las actas por ejemplo tienen que entregárselas es obligatorio para por lo menos certificar mire vamos a ver tú eres el primer interesado Casal tú deberías ser el primer interesado porque mira como ha quedado desnodado tu nombre ahora encochinado por 30 monedas por un cargo de profesor en Alemania pero deberías ser el primer interesado en decir aquí están las actas Tribunal Supremo de Justicia aquí están las actas Consejo Nacional Electoral aquí están las actas certificen ustedes que en efecto ese es el número te reto te reto Casal vamos a nombrar al Centro Carter que el Centro Carter venga y cuente los votos que están en las actas de las mesas a que no vas a aceptar muchísimas gracias a todas y a todos vamos a responder algunas preguntas por Televen Mardolei Prín buenas tardes muy buenas tardes gracias Luis usted ha hecho mención es que va a solicitar esta revisión por parte del acuerdo firmado en Barbados específicamente se hablaba ahí de las primarias como tal y quisiera saber de qué manera puede afectar esto a futuro esta celebración del domingo cómo puede afectar ese diálogo que se lleva interno al país y también las negociaciones con Estados Unidos quisiera saber además el tema de las inhabilitaciones queda totalmente fuera incluso hay ONG que le están solicitando al presidente de Colombia Petro que pueda hacer una mesa en el que ese punto se pueda tocar tomando en cuenta el beneficio que él en algún momento pudo recibir quisiera principalmente eso gracias gracias mire cuando uno firma un papel el que sea uno se está responsabilizando de lo que está allí no de lo que no está allí ¿a qué nos responsabilizamos aquí? a que se cumplieran con las condiciones electorales que fueron mancilladas que fueron aplastadas que fueron masticadas y fueron violadas el pasado domingo y hay un punto donde estuvimos de acuerdo las partes procurarán que las condiciones electorales a las que hace referencia este acuerdo sean igualmente aplicables para el resto de los procesos electorales que corresponda desarrollar si la plataforma unitaria quería cumplir este acuerdo tenía que hacer esas elecciones con el Consejo Nacional Electoral que además en esta constitución dice que el Consejo Nacional Electoral tiene la potestad exclusiva de realizar elecciones precisamente para evitar que vengan cuatro pillos a robarse una consulta popular porque ese es otro robo no solamente robaron la identidad de la gente no solamente robaron la voluntad de la gente no solamente robaron eso también robaron la condición en la cual usted llega y dice usted ganó y usted perdió pongamos por ejemplo que un candidato diga no mire yo gané esta señora ganó con el 94% y entonces y una persona dice no yo gané con el 126% es la palabra de esta señora contra la palabra de este señor ¿verdad? entonces él tiene derecho a decir vamos a contar las actas y que se auditen los votos no quiero creer que votaron las cajas no quiero creer nosotros vimos un poco de bolsa lanzando unos motorizados lanzando bolsa con votos de prosper y por ahí pero yo no quiero no quiero creer que no están a buen resguardo los cuadernos de votación no quiero creer que no están a buen resguardo los las actas de votación de cada mesa no lo quiero creer palabra cierta un trueno un trueno del tamaño del fraude del domingo no lo quiero creer yo supongo que eso está a buen resguardo no Casal yo supongo que si viene un organismo de jurisdicción y te dice necesito ver esas actas para certificar que eso es verdad o que venga un candidato y diga mira yo yo quiero saber de verdad yo pensaba que había sacado no sé cuántos votos como la primera vez en mi vida que yo voté la primera vez voté por el partido que fundó mi padre en la Liga Socialista y yo fui al escrutinio y no apareció mi voto tantos para D tantos para Copay y un puñito para el mar y ni un voto en la Liga Socialista en esa mesa y yo digo pero y mi voto yo estaba ahí yo voté por la Liga Socialista me llevaron preso a mí multipliquen eso por dos millones y medio y eso fue lo que pasó el domingo eso fue lo que pasó el domingo supongo que están a buen resguardo las actas porque cualquier venezolano o venezolana tiene derecho a impugnar un evento de esa característica todo el derecho le van a negar ese derecho también porque el expediente es autoproclamación 2 por el tiempo Ana Rodríguez ah ah no es que justamente creí que te lo había respondido yo solamente atiendo lo que está aquí y lo que está aquí es lo que está aquí nosotros queremos insistir ya que pregunta que aquí dice con claridad que se tiene que respetar la constitución y las leyes de la república en materia electoral hay lo he dicho varias veces lo repito ahora hay tres leyes que rigen el tema electoral principalmente la ley de procesos electorales el código orgánico procesal penal por si hay delitos electorales que requieran una pena verbi gracia lo que ocurrió el domingo el código orgánico procesal penal y la ley orgánica de contraloría adelante quisiera insistir un poco hacia donde irían ahora estos o este acuerdo a este diálogo ha dicho que se va a reunir con la comisión vamos a solicitar la reunión de la comisión de verificación ok hacia donde se dirige si se está hablando pues de un fraude donde se dirige esta mesa de barbados también quisiera saber si bueno usted ha mencionado que se han cometido delitos si la fiscalía va a iniciar algún proceso con respecto a ello y cuáles serían los posibles delitos que se van a tipificar y por último bueno ya sabemos que Estados Unidos precisamente Anthony Blinken ha dado como plazo noviembre para una respuesta de ustedes en cuanto al tema de inhabilitaciones y liberación de presos estadounidenses si llega noviembre y esto no se da hacia donde se dirige todo este proceso de negociación gracias mire nosotros hemos sido muy cuidadosos y respetuosos de atender cuidar y amparar lo que está establecido en los dos acuerdos que se firmaron de hecho cuando le presentamos los acuerdos al presidente de la república Nicolás Maduro Moros él señaló la necesidad de convocar a otros sectores del país sectores económicos otros sectores políticos sectores sociales para que ratifiquen los términos contenidos en este acuerdo y vamos a insistir en ello pero una violación flagrante porque aquí dice que hay que hay que cumplir con una serie de requisitos y además en otras partes dice la necesidad de la preservación de la paz cómo puede preservar cómo puede mantenerse un postulado y firmar un papel hablando de la paz cuando le están dando el visto bueno y están ungiendo están autoproclamando están permitiendo mejor dicho la autoproclamación de quien habla de la salida invasiones muerte hasta el final etcétera cómo por eso es importante que si hay una amenaza hacia el acuerdo firmado entonces se convoque la comisión de verificación voy a solicitarlo de inmediato veré cómo está el tiempo del doctor Bly y de los facilitadores noruegos para que eso ocurra y mire yo no quiero que que esto se considere de forma prepotente traten de atenderlo con la mayor humildad que es con lo que estoy tratando de hacerlo si nosotros no soportamos presiones en el pasado si nos amenazaron con invadirnos si organizaron pagaron y protagonizaron incursiones armadas en las costas de Venezuela si se inventaron un gobierno interino para poder robarse todos los reales que se robaron para robarse Sidgo Monómero si protagonizaron la violencia y no pudieron a estas alturas tienen que saber que las presiones con nosotros no funcionan y mucho menos los fraudes eso que pasó el domingo no fue una elección fue otra cosa puede haber sido un plan algún funcionario estadounidense dice no mira no nos funcionó la autoproclamación de Guaidó porque era muy burda y Guaidó era muy bruto pero vamos a ver si lo hacemos así a ver qué tal es la misma cosa es un fraude es un fraude el mismo libro a este aquí dice que quien hace las elecciones en Venezuela es el Consejo Nacional Electoral para evitarse esta barbaridad así que eso es lo que está escrito aquí y lo que está escrito aquí es que tienen que respetarse la constitución y las leyes así que ni siquiera vale la pena contestar esa pregunta porque ya ha sido suficientemente nosotros hemos mostrado aquí no solamente nosotros otros representantes de partidos políticos de oposición un candidato en las primarias de la oposición un técnico de la Comisión Nacional de Primaria de eso que pasó el pasado domingo han mostrado evidencia suficiente que tipifican delitos en Venezuela hay todo un procedimiento que tiene que cumplirse en ese sentido gracias a ver a ver Fabiana Márquez si como podría la Asamblea Nacional colaborar de alguna manera con los entes competentes para llevar adelante la investigación en torno al fraude electoral registrado en las primarias y además quisiera saber que le dice a ese sector de la población que confiando en los líderes opositores decidieron participar en ese proceso y ahora quizás se sienten estafados muy buena pregunta y una buena pregunta que nos da una buena idea para llevar vicepresidente de la Asamblea Nacional Pedro Infante que está de observador internacional aquí en esta rueda de prensa para que podamos llevar la posibilidad de conformar una comisión especial de investigación sobre eso que ocurrió el pasado día domingo yo quisiera precisiones doctor Rodríguez porque quedaron unas preguntas como que todavía sin respuesta la primera precisión es ¿qué va a pasar entonces con el proceso de negociación solicitando el proceso de negociación que mantiene con la delegación opositora se pone en pausas mientras el mecanismo de verificación entra eso no está planteado así no 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 el mecanismo de verificación es un mecanismo expedito en el cual uno evalúa cualquier amenaza que se presente hacia los acuerdos firmados cualquier violación de los acuerdos firmados bueno vamos a hablar los acuerdos están desde nuestro punto de vista más vivo que nunca no vaya a ser no vaya a ser y ocurra y pase porque hubo al menos dos grandes operaciones la primera es la de autoproclamación dos y la segunda gran operación ya termino para poder precisar como dices tú y la segunda fue una operación de exterminio del G3 eso fue lo que hicieron se echaron a Ramos Alú a Rosales a Guanipa lo van a votar de primera justicia en estos días o no o no han escuchado nada de eso de Guanipa y quieren poner a Patiño y quieren poner a Patiño y entregarle el partido a la autoproclamada dos bueno no sé pues yo me imagino que toda esta gente que está aquí sigue siendo la comisión de negociación de la oposición la comisión de negociación del gobierno bolivariano está intacta suponemos que está intacta también la de la oposición eso esperamos que ocurra la segunda tiene que ver con estos acuerdos y estas conversaciones que se están teniendo con Estados Unidos sin la delegación opositora es decir usted está señalando que lo que ocurrió el domingo era también una forma para que Estados Unidos los presione las conversaciones el acuerdo va a seguir no yo no dije que era algo para que Estados Unidos nos presione era algo para que Estados Unidos o algunos funcionarios de Estados Unidos pudieran establecer un expediente idéntico al que hicieron en el año 19 pero menos burdo es decir con un poco más de maquillaje pero es la misma cosa te digo por qué porque lo que pasó el domingo no fue una elección una elección no existe entre otras cosas si la gente no sabe dónde tiene que votar una elección no existe si maquillan las cifras una elección no existe si no se puede impugnar si tú eres candidata al colegio nacional de periodistas de Venezuela ponte y tú eres candidata y pierdes tú tienes derecho a impugnar esa elección todo el derecho ah bueno que cometas una impugnación temeraria es otra cosa pero tienes todo el derecho yo pido que se cuenten los votos o que se establezcan los mecanismos de impugnación porque a mí me parece que ese resultado está un poco loco bueno entonces tienen que contar voto por voto tienen que revisar las actas yo no quiero pensar que ya votaste o quemaste las actas si quemaste las actas bueno ya eso es la la perpetración de crimen tras crimen porque eso es un crimen electoral tú el venezolano al menos o la venezolana en una elección tiene derecho a impugnar esa elección si le provoca yo tengo derecho Jorge Rodríguez Gómez tiene derecho a decir yo quiero saber como tengo indicio suficiente de que usurparon la voluntad y la identidad de venezolano tengo derecho a saber si mi nombre está allí me buscan tengo derecho a saberlo y tienen que responderme a esa pregunta hay dos millones y medio de venezolanos que tienen derecho a saber por qué pusieron su nombre si ellos no fueron a ese centro de votación porque está su nombre allí es una cosa elemental perdón ¿qué viene ahora en estas conversaciones entre gobierno de venezuela y gobierno de estados unidos estos acuerdos que se están sosteniendo? nosotros somos gente que respeta su palabra gracias bien eran declaraciones del presidente del parlamento venezolano diputado Jorge Rodríguez donde ha presentado pruebas del fraude realizado por sectores de la oposición en lo que han denominado las primarias ha destacado que también se realizarán investigaciones en torno a este proceso también destacó el presidente de la asamblea nacional que tienen previsto reunirse con las personas y con los sectores relacionados en torno al diálogo firmado la semana pasada en Barbados para evaluar los puntos que pudieron haber sido alterados con esto de las primarias realizadas por sectores de la oposición es parte de la información y cuando ya retornamos el paso del estudio adelante delante de la asamblea